Regresa Disfrutar de la lluvia Pensar lo que amo y abrazarlo como jamás había abrazado algo Renderse en una flor que no se marchita Tocar el cielo con mis manos, a tu lado Acostarme en una nube y escribir mis ideas Y seguir logrando y logrando y logrando grandes cosas Hijo de puta madre Amo la mañana como nunca Me inspira el aroma y los oídos que retomé de mí En las tardes disfruto de lo que mejor tengo Disfruto del aire en mi cara Mientras derribo mi miedo a las alturas Viajo, me vuelvo loco y salto, y salto, y salto Y así es como retomo este lugar Y ahora, un gran cambio